Hoy en farmacios.com te presentamos Fertibiotic Mujer Plus, un complemento alimenticio con probióticos de Fertifarm que favorecen la fertilidad de la mujer con síndrome de ovario poliquístico. Fertibiotic está formado por los siguientes componentes, Mio y Nositol, que restablece la ovulación y se encuentra en concentraciones importantes en los fluidos del tracto reproductor. También mejora la calidad de los ovocitos y de los embriones. D-chiroinositol, que incrementa los efectos de la insulina y mejora en consecuencia la ovulación, manteniendo el equilibrio fisiológico de la mujer. Ácido fólico, una vitamina del complejo B que no se acumula en el organismo, por lo que se hace necesario recibir un aporte continuo externo. Contribuye al crecimiento de los tejidos maternos durante el embarazo y a reducir los niveles de homocisteína, cuyo incremento está relacionado con casos de malformaciones congénitas y abortos. Melatonina, una hormona que actúa como antioxidante, reduciendo el daño oxidativo intrafolicular, favoreciendo la calidad de los ovocitos y su maduración. Selenio, un óleo elemento que contribuye a la producción de enzimas antioxidantes. Vitamina D, que contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario y al proceso de división celular. Y lactobacillus, que producen ácido láctico y peróxido de hidrógeno, con el fin de proteger de infecciones de otros organismos. Se recomienda la toma de un stick del producto al día durante al menos un mes. Se trata de un producto indicado para ayudar a mejorar la fertilidad de la mujer. Y recuerda, si quieres comprar Fertibiotic Mujer Plus, está disponible en farmacios.com. Te dejamos el enlace en la descripción del vídeo.